Bueno, esta vez tenemos un problema el cual nos dice demostrar por inducción la siguiente igualdad, esta de acá. Con siguiente, en efecto. Lo que haremos es lo siguiente. El método de demostración por inducción consta de tres pasos. En este caso, generalmente dos, ¿no? El primer paso es que evaluamos, en este caso, la afirmación p de n, que es uno más dos más tres, y así hasta un n. Y esto igual a n por n más uno sobre dos. Ahora, tenemos nuestra afirmación. En este caso, el primer paso nos dice que evaluemos para n igual a uno. Así que la afirmación será p de uno igual a... Para n igual a uno, simplemente este es uno. Y justamente uno, yo lo puedo expresar como uno por uno. Esto de acá, uno por este uno, es igual a dos sobre dos. Y esto a su vez es igual a uno por uno más uno sobre dos. Y justamente llegamos a esta forma de acá. Por consiguiente, la afirmación para n igual a uno, en este caso, es verdadera. ¿No? Se cumple. Listo. Ahora sí. Uno se pregunta, ¿pero por qué con n igual a uno? Simplemente por el principio del buen orden. Porque un teorema me dice de que, si yo tengo un conjunto de números enteros positivos, únicamente existe un número entero que es menor a todos, y ese es el uno. Ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso me dice que, para un n particular, en este caso, un h, hablemos. Para un h particular, uno, más dos, más tres, más, y así, hasta un h. Este es igual a h, por h más uno, sobre dos. Listo. Para un h en particular se cumple. Por ejemplo, aquí hablamos con el uno, y vimos que con el uno se cumple o se verifica esa igualdad. Ahora, si yo tengo un h, entonces, el siguiente número de ese h, también tiene que verificarse que se cumple esa igualdad. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, para un p de h, más uno, o sea, el siguiente del h, que es uno, más dos, más tres, y así, hasta un h, más uno, este es igual a h, más uno, por h, más uno, más uno, todo sobre dos. Se tiene que cumplir eso, para un h, más uno. Entonces, vas a demostrar esto de acá. Por consiguiente, demostrando, como p de h, más uno, es la afirmación de uno, más dos, más tres, y así, hasta en este caso, este es el último término, ¿no? h más uno. Pero, ¿quién es el término anterior al h más uno? Simplemente, más h, más h más uno. ¿Cierto? Es el de anterior a este. Este es igual a qué? a h más uno. En este caso, recordemos, tenemos esta igualdad, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que llegar a esta de acá, a esta expresión de acá. Por consiguiente, tú te das cuenta que a este de acá se verifica, para este de acá se verifica, o sea, se cumple para este de acá. Entonces, a este se le llama mayormente, todo esto de acá, se le llama mayormente la hipótesis inductiva, que viene dada por el p de h, ¿quién es? El uno, el dos, más el tres, y así, y este es igual a h por h más uno, sobre dos. Ahora, uno más dos, más tres, hasta un h, ¿cuánto es igual? Toda es cita de acá, ¿a qué es igual? Justamente, a nuestra hipótesis inductiva, teníamos anteriormente, aquí lo tenemos, simplemente es el h, el h, por h más uno, sobre dos, más, h más uno. Esto a su vez, desarrollando, tenemos aquí, h por h es el h cuadrado, más h, más dos h, más dos, todo sobre, dos. Prosiguiendo, aquí, tenemos que, h cuadrado, h más dos h, es tres h, más dos, sobre dos. Aquí, factorizando, si querés, lo hacemos aquí, en este apartado, ahí está, h cuadrado, más tres h, más dos, factorizando, yo tengo aquí, h, por h, aspa simple, dos y uno. El proyecto en aspa, justamente, son los factores. Ahora sí, entonces, h cuadrado, más tres h, más dos, es igual a h, más dos, por h más uno, igual a cero. Por consiguiente, solamente hemos factorizado, ahí está. Entonces, h más dos, por h más uno, sobre dos. Ahora, estamos acá en producto, tenemos dos factores, entonces podemos aplicar la propiedad conmutativa, h más uno, por h más dos, pero h más dos, no es igual a h más uno, más uno, todo sobre dos. Y esto de acá, justamente, te das cuenta, asociando, en este caso, si yo la asocio, este de acá, por consiguiente, llego a esta forma de acá. Así concluimos, que queda demostrado, por la inducción, por lo tanto, que la afirmación, n, que es uno, más dos, más tres, así, hasta un n, es igual a, n por, n más uno, sobre dos. Esa sería la demostración, a este, a esta afirmación. Y Bezes, Gracias.